El arte está en el aire Por todo lo que fue y por todo lo que sigue Por mis raíces y por querer un México libre Y no es un hito ni tampoco una leyenda En lo que transmito y espero que lo entiendas Este arte es histórico, único, un icono de la historia de México Y evito olvidar de donde vengo y lo que represento Y esos trucos que me ha enseñado el tiempo Sabes, todo lleva un proceso, hay que meterle seso Pensar solo en progreso, por eso Primero callé, caminé y ahora parece que vuelo Nunca cambiaré, creeré en lo que quiero hacer Con cada nuevo amanecer Olvido lo imposible y todo posible es Nunca cambiaré, apostaré por lo que quiero ser Con cada nuevo amanecer Yo sigo pa' adelante sin perder la fe Al arte no hay razones, solo emociones Es como el amor, solo que sin dolor es Totalmente diferente La buena vida no se compra, aquí se siente Y vente que aquí es bienvenida Y la vibra chida Lo bueno es algo que no se olvida Hay más gente de conciencia De esa que se aplica grises con el corazón Se piensa Hay claridad y transparencia Tualidad y paciencia Mentele acción Mentele acción que habrá un pasión por tu ciencia O lo que te apasione Porque yo no cederé Yo siempre pa' adelante veré Y si tú también, pues allá estaré Esperándote pues ya todo tomo sentido El tiempo nunca lo he perdido Y nunca cambiaré Creer en lo que quiero hacer Con cada nuevo amanecer Olvido lo imposible y todo posible es Y nunca cambiaré Apostaré por lo que quiero ser Con cada nuevo amanecer Yo sigo pa' adelante sin perder la fe Y así son las cosas en el barrio Lucharé en el necesario Hay que ganarte el pan mientras otro está robando Yo sigo aspirando Y sigo soñando Que las cosas aquí pronto estarán mejorando Y sigo chingándole Que me enseñaron que el dinero no crece en los árboles Wey Wey No crece en los árboles Motherfuckers Grand The Grap Representando Es la doble U-A-W-L-Y En el micrófono Yeah Y así va Ey Llévate la suave A que vuelva A que vuelva A que vuelva A que vuelva A que dictionary Quisopneli Nuó Hu scеспé En la tela Huaya ¿Es acaso verdad que se vive en la tierra? Ano chípa En la típa En la Guardia No para siempre en la Tierra Solo un Har מע сумme No te ocultas en Tlapán, no Quetzal en Pozteki o Vaya. Si es oro se quiebra, si es plumaje de Quetzal se desgarra. No para siempre la tierra, solo un poco aquí. No te ocultas en Tlapán, no Quetzal en Pozteki o Vaya. Después del eclipse de sangre, ya casi gente somos. Allí donde llueve tierra, los signos están rotos. Solo bajo el infierno en forma de perro. Solo quedan las casas y los indios colgados en el viento encendido. Indicatumna Pkali de Sufiltrán de Fozolti. un claro subpoñuyor en su dino que con una Prusión Europeña apuntalada y nadie tiene rosa. Sindicatumna Pkali de Sufiltrán de Fozolti. Un claro subpoñuyor docente oiau que con una Prusión Europeña apuntalada y Dana Pkali. Hay sobre el tambor de piedra, en el espejo humeando de sopa, labios federales, en el lado del ombligo de la luna, casi siempre en los costos. ¿Eso lado está bonito? Se llama Xoloti. Señor conductor, hágame un favor, écheme pa' un lado, no me deje peor, iba pa' mi casa, por la carretera, kilómetro cinco, encontré una perra, me ladré con gusto, laventé los canes, y si andas perdida, puedo acompañarte, mami perra suerte, si ya te va mal, me volteé pa' un lado. Y él iba a pensar, que por una pinche perra, pues me iban a atropellar. Y él iba a pensar, que por una pinche perra, pues me iban a atropellar.